Señor alcalde, bueno, veo que está haciendo un recorrido, esta calle, escuchamos aquí, va a ser la segunda etapa de la calle aquella. Sería esa, y esta, la vamos a llamar a la segunda etapa. ¿Aquella que hablás? ¿Los Díaz Mirón? No, Adolfo López Mateos. ¿Y esta? Primero de Mayo. ¿Y también aquella? Sí, se va. Eso es porque se conecta. Ah, ok, hasta el fondo ya. No, sería esta, digamos, vamos a llamarle una L. Ok. Vamos a llamarle L, y esa sería la segunda etapa. Va. Ok. De donde va. No, estaría en el lugar del perro. Bueno, aquí algunos vecinos, señoras, ¿es usted vecina de aquí? ¿Alguna vecina de estas calles? Todos son vecinos. ¿Alguien? ¿Qué tiene que decir? Alguien. A ver, señora, su agradecimiento. Díganos. Sí, estamos muy agradecidos con el señor presidente, porque nunca se habían preocupado con nuestra calle. ¿Su nombre, doña? Manuela Cruz Reyes. ¿De qué calle vive? Aquí en la 2 Colombia. Ah, la que se acaba ya, que se va a inaugurar ya, ¿no? Sí, sí. La calle no se había pavimentado ni se habían preocupado, la verdad, la verdad por ello. Sí, pero apenas llegó él, nunca nos lo prometió, pero aquí él está tocando puertas y aquí están los hechos. Ya está hecho, es una realidad, ¿verdad? Exactamente. ¿Nos dice su nombre? Ley de San Mundo de Reyes. Seis meses de año ha logrado ningún presidente municipal lo que ha hecho este hombre. No hay engaños, dicen, hemos escuchado, ¿no? A ver, licenciado, también. Bueno, este, si me permite hablar, yo soy Miguel Ortiz Sánchez, soy tesorero de la Junta de Mejora, tenía 30 años que no había Junta de Mejora, él ha formado, creamos un programa de trabajo unificado que estamos uniendo a la familia en nuestras necesidades generales, la verdad, y nunca había habido Junta de Mejora después de 30 años, y hoy se está formando y estamos unidos en equipo con toda la gente y el pueblo. Y gracias a ustedes, la verdad. Es un gusto. Para nosotros es un placer, ¿no? La verdad va a ayudar. A nombre del profesor René Bejarano, les doy gracias a todos ustedes. Muy amables, gracias a todos ustedes. La junta esa, pues gracias a Dios, esa es la obra que usted nos dio, y esa fue por el conjunto del ayuntamiento y los vecinos y los que no son vecinos. El tema es material que nos hacía falta. Ahorita nosotros tenemos una deuda como de 20 años. ¿En dónde? Porque quisimos que se terminara la obra hasta... Por lo que invitamos a todos los presentes a tomar su lugar. Ha sido asilado, ha sido invitado el favorito. Ahorita nosotros tenemos los candidatos que haga este ministro de Chesa. Por esta... Por esta reunión. Ahorita nosotros. Gracias.